Bueno, buenos días a todos. Como dijo Sancho, llegué a hablar del tema del comercio. Represento a la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. He segresado a esta casa de estudio en Maestría y la verdad que, como siempre digo, yo estoy como embalentonado en el Consejo de Comercio Social. Porque me parece una herramienta formidable de muchos temas que a veces en la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires hablábamos, pero las hablábamos en una sala cerrada, cerrada quizás, de un ámbito que es en materia comercial, industrial o prestadores de servicios, que es lo que acumula la Federación de Comercio. Y el Consejo justamente nos permitió generar un lugar de anuencia respecto de la planificación de políticas públicas, por lo menos en materia comercial. Y además, soy analista del consumo, del mercado, y este año uno de los estudios que habíamos hecho eran las 10 tendencias de consumo de 2015 entre los argentinos. Y una de esas tendencias, dentro de estas 10, era un consumidor cada vez más amigable con el medio ambiente. Una tendencia de este año, pero que tiene que estar respaldada por el comerciante industrial para que esa tendencia ocurra. Por más que tengamos la inquietud y la iniciativa como consumidores, es importante que el sector la respalde. Desde el Consejo de Economía y Social, nosotros elaboramos un informe vinculado a los centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires, que para los que no conocen, desde la Federación de Comercio de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires y la Confederación Argentina, se organizaron 12 foros internacionales de comercio, ciudad y turismo, en cual traíamos a referentes de otros países para que nos comenten cómo desarrollaban políticas de planificación pública, privadas, en relación con estas 13 labores. Ciudad, comercio y turismo. Básicamente, cuando uno habla del sector comercial minorista o del sector PYME, durante mucho tiempo yo siento que la planificación pública estuvo cegada a que ese tipo de sector de la economía era como un sector que no era dinámico, un sector que era muy lento para dinamizar la economía y en el año 2001-2002 nos dio una enseñanza fuerte porque fue el que más empleo generó y el que más desarrollo económico generó en nuestra ciudad de Buenos Aires a nivel país. Y eso se sostuvo también hasta el 2011, donde mientras las grandes empresas invertían el 16% de sus ganancias, Ray Partien, el sector PYME lo hacía a un nivel del 36%. Y también cuando uno habla sobre el turismo, la ciudad y el comercio, en ese grado de sustentabilidad, nosotros siempre comentamos el tema de las grandes superficies comerciales, los grandes shopping o las grandes cadenas que generan un impacto importante en el medio ambiente. Bueno, en las economías desarrolladas, este tipo de proceso de relevo generacional respecto del canal tradicional, canal moderno, fue organizado hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Ya en la década del 70, en Canadá se hablaba de los BITS, años 74, es el último centro comercial ha sido abierto del mundo, BITS, el distrito de mejoramiento comercial. El centro comercial abierto de Canadá, Indiana Dandas Street, que debería ser como un oriente el 19 de julio, tenía un problema. Que todo lo que tenía como planificación privada, no tenía el acuerdo público para poder mejorar el ambiente, colocar banquitos, colocar personas que estén permanente, meten un guiando luminarias, veredas, para que el lugar sea más atractivo a nivel turístico. Y por otra parte, tenían un problema que, también lo citamos en el informe, es el problema que en términos económicos llaman problema de free buy o tragedia de los comunes. Que es cuando pocos colaboran con una causa, pero muchos se benefician. Es decir, eran muy pocos los comerciantes que estaban integrados, asociados, pero en realidad se terminaban beneficiando todo el resto, pero no lograban encontrar un plan común a largo plazo. Bueno, desde el Consejo de Economía y Social, a través de este informe de centros comerciales del cielo abierto, lo que solicitamos es que haya un programa de centros comerciales en la ciudad de Buenos Aires. Este BID, por ejemplo, de Canadá, una economía como la canadiense, que está entre las siete principales economías del mundo, hoy tiene 200 BID, 200 centros comerciales en el cielo abierto, con un programa, con recursos, con financiamiento y estructura para poder desarrollar este tipo de políticas económicas sustentables en relación al comercio y con el medio ambiente. En Estados Unidos, en la década de 80, hasta el momento son mil los BIDs. Estamos hablando que estas economías son las creadoras de los grandes malls y las grandes superficies comerciales. En la ciudad de Buenos Aires, nosotros hablamos todavía de ejes comerciales. Tenemos 54 ejes comerciales potenciales. Sin embargo, en los centros comerciales del cielo abierto no tenemos ninguno, porque no tenemos todavía inversión, recursos económicos para invertir sobre ese ambiente y no tenemos un gerenciamiento urbano, o sea, asistencia técnica para poder hacer algo. Si vos venís, como citaba Martín, a la ciudad de Buenos Aires, ya sea por el aeropuerto de Sexto o el puerto de Buenos Aires, lo más factible es que te den un mapa para visitar un shopping de nuestra ciudad. Cuando vos bajás en la ciudad de Nueva York o bajás en Toronto, lo que te van a dar es un mapa para recorrer la ciudad. Y si ustedes tuvieron alguna vez la posibilidad de viajar por el mundo, yo no me imagino a ustedes yendo a París y no recorriendo la Champs-Élysées, no me imagino yendo a Berlín y no recorriendo la Cuba, no me imagino yendo a ustedes a Nueva York y no recorriendo la Quinta Avenida. El vínculo entre la ciudad, el comercio y el turismo es esencial porque habla de los procesos identitarios de nuestras comunidades sociales y económicas. En este sentido, me parece que tenemos un trabajo importantísimo para hacer, que es cómo poder mostrar una imagen diferente de nuestra ciudad de Buenos Aires. Yo vengo del barrio de Monte Castro, que es donde tenemos nuestra asociación de comerciantes, no sé si lo conocen, es el Oeste de la Ciudad de Buenos Aires, es una de las zonas más altas de la ciudad. Cuando yo estuve en Monte Castro toco lo delijo, para que se den una idea. Y lo interesante que tenemos ahí es que en el año 2004 comenzamos con el proyecto Basura Cero. Cuando nos hablaba del proyecto Basura Cero en nuestro centro comercial, con lo que eran los recuperadores urbanos, yo no sé si se acordás, Sergio, de los recuperadores urbanos, que fueron el espacio primigénito de nuestro proyecto. Y con este proyecto Basura Cero, nosotros hicimos un proyecto piloto de 10 puntos. Uno era colocar cetos para residuos orgánicos e inorgánicos en los comercios, tomamos un mostrero de 30 puntos en el centro comercial, incorporamos los contenedores, cuando no existían los contenedores, entramos bolsas reutilizables para que los clientes hagan sus compras, volcamos 3.000 bolsas reutilizables en el centro comercial. Entonces, hicimos un trabajo con un tímis argentino. La intención era que Monte Castro sea el primer barrio verde de la ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, tuvimos uno de los vecinos del barrio de Mariano Pelufo, nos ayudó con la campaña en vía pública con un cochecito. Hicimos timbreo, puerta a puerta, una cuadrícula de 20 manzanas. Hicimos un trabajo, pero impresionante. Hicimos la llegada de Papá Noel a la ciudad de Buenos Aires con el primer auto ecológico de nuestro país, que después terminó estando en Tecnópolis, y que tiene mucho que ver con que ese proyecto podía ser la primera flota de taxis ecológicos de nuestra ciudad. De hecho, esa misma persona hizo ese mismo proyecto. O sea que trabajamos muchísimo para que Monte Castro lo pueda hacer. Pero lo importante es, como yo digo siempre, que lo que no se mide no se gestiona. Y íbamos a ver de lo que podíamos ir recuperando, cuánto realmente se reciclaba. Bueno, íbamos al centro verde para dar la medición y veíamos lo que generaba a nivel de actividad comercial y de consumo en nuestro centro comercial. En el primer semestre del año logramos recuperar un 2%. Que es un montón. De nada. El 2% era muchísimo. Muchísimo. Bueno, claro, pero todo eso fue intensificado por toda la publicidad que nosotros hacíamos sobre eso, timbriando en esa cuadrícula permanentemente. Bueno, desgraciadamente, Monte Castro no pudo ser el primer barrio verde de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí vino el Consejo Económico que empezó a plantear propuestas para que ese plan basura cero se ha implementado, porque hasta el momento estamos en un nivel de agrupero muy íntimo. No sé, en la ciudad de Buenos Aires. Y creo que tiene que ver con la parte comercial, tiene que ver con la parte industrial y tiene que ver también nosotros como ciudadanos, como vecinos, que es lo que hacemos en ese sentido. Algo que nos genera mucha preocupación, también a nivel ecosustentable, desde el punto de vista turístico, es la economía informal. ¿Por qué? Nosotros en la ciudad de Buenos Aires hoy tenemos tomada el espacio público. Tenemos una ocupación ilegal del espacio público a través de la OPEC 20 ilegal. Un informe que también estamos desarrollando por el Consejo Económico y Social. En la ciudad de Buenos Aires tenemos 15.000 vendedores ilegales. Tenemos desde Niers, Avenida Villanera, que lo deben conocer, Pueyrredón, San Telmo, plazas, parques. Tenemos tomados 10 parques y plazas de nuestra ciudad por vendedores ilegales. Que en realidad el vendedor ilegal es una víctima de esa cadena de desagregación de valor en la economía. Porque están rejeciados por organizaciones mafiosas y delictivas que hacen un gran negocio de esa actividad. Y el año pasado hicimos el tercer foro de venta ilegal, Comercio y Ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, Fondo Internacional. Donde vino el jefe de la comuna 12 de Moayor, un amigo. Y una vez salimos de un estudio de televisión y yo le dije, yo quiero que conozcas la avenida Villanera. Y lo llevé a la avenida Villanera. Entonces, sábado encima de la mañana. Habíamos salido del estudio de televisión a la mañana. Llegamos a las 11 de la mañana, el momento de pico de manteros y gente común. Cuando llegó al lugar, lo primero que me dijo, no pensó en la ilegalidad. Y me dijo, Damián, este es un problema de seguridad pública enorme. Porque los turistas que están pasando por acá y los vecinos que están pasando por acá, los puede chocar un auto en la chava. Miren en lo que pensó él, lo primero que pensó él fue en eso. Que para él, obviamente, esa imagen fue caraventosa. Yo sí te digo que si no había posibilidad que el Fondo Monetario Internacional nos otorgue un préstamo, lo habíamos perdido en ese momento. Por la mirada que tiene hoy también la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos respecto de la venta ilegal. Para inversión extranjera directa en nuestro país, porque la economía informal es un problema muy preocupante. Y obviamente la actividad comercial e industrial para poder trabajar este tema necesita incorporación de bienes de capital. Porque le voy a citar dos casos. Es muy conocido en las economías desarrolladas lo que se llama los productos con huella de carbón. No sé si lo conocen, los productos con huella de carbón, un consumo masivo, tienen un isologotipo que dice que al largo de toda la cadena de valor no generó ningún tipo de impacto en el medio ambiente ese producto. En las economías desarrolladas casi están al 35% de desarrollo de estos productos. En Argentina estamos sumamente retrasados. Para vos lograr ese producto con huella de carbón no necesitas invertir el bienes de capital. Y si vos tenés competencia de empleado en la economía formal, es muy difícil agregar valor al producto cuando en realidad tenés competencia de empleado respecto al mismo producto que vos estás vendiendo. Entonces para nosotros ese es un problema muy importante para que la economía pueda formalizar procesos y agregar valor. Porque claramente la sustentabilidad tiene que ver con procesos que agreguen valor al sistema económico. Y otro tema es el de las bolsas de compra. Ya hace 5 años, cuando yo había ido a estudiar en Francia, en Carfu te entregan bolsas que están elaboradas con almidón de maíz, que son biodegradables, vos las pones en el agua y se van a degradar en el tiempo. Nosotros, yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires, hemos hablado de un costo de externalidad negativa con el pago de la bolsa. O sea, en realidad pagamos la bolsa 25 centavos, pero seguimos contaminando el ambiente, no es biodegradable esa bolsa. Por lo cual también ahí nosotros estamos en deuda con la relación entre el comercio y la sustentabilidad desde el punto de vista ambiental. Y creo que hay una situación que va a cambiar radicalmente en los próximos años, porque uno dice que cuando piensa en tiempo presente, tiene que pensar que va a pasar en tiempo futuro. El comercio va a tener cambios disruptivos enormes. Enormes. Y el turismo va a tener cambios disruptivos enormes. ¿Por qué? Estamos pensando ya que la industria va a pasar de la producción de masas a la producción individualizada, donde el comercio va a ser ya no un vendedor de bienes y servicios, sino un vendedor de diseño. ¿Cómo se va a producir esto? A través de la impresora 3D. La impresora 3D, vos vas a poder ir al comercio, como antes íbamos a sacar una fotocopia, cuando era una tecnología impresionante de la década de los 80, y le vas a pedir, mirá, yo quiero este diseño para mi indumentaria, y vamos a pasar de la producción de masas a la producción individualizada. Esto ya existe en el mercado. Hay 100 elementos que se pueden imprimir a través de este tipo de tecnología. A su vez, la impresora ya está en un proyecto, la impresora 4D, que permitiría que ciertos elementos, que tienen que ver mucho con la sustentabilidad, sean auto-sañables. ¿Se acuerdan cuando veíamos la película Terminator, que se rompía el brazo de Álvaro Schoenegger y se auto-sañaba? Bueno, imagínense esto, en materia comercial, si se te rompe, por ejemplo, el vidrio del auto. Esa impresora 4D permitiría auto-sañar ese vidrio. Y en este sentido, como digo que va a ser disruptivo el futuro, para el 2020, en las economías desarrolladas, yo siempre digo que estamos detrasados 5 o 10 años en ese sistema, vamos a empezar con el desarrollo de Internet de las Cosas. Que van a ser 220.000 objetos conectados entre el consumo de ganeño, el comercio y el turismo. Hoy ya hay 30.000 millones de aplicaciones de teléfonos inteligentes. Por lo cual, ese Internet de las Cosas, si nosotros nos vinculamos a sustentabilidad de la actividad comercial, puede ser fenomenal. Pero también lo tenemos que planificar a través del sector público y privado. ¿Qué es Internet de las Cosas? Que esos objetos me van a indicar el grado de eficiencia a nivel de consumo privado, pero a nivel de eficiencia a nivel de industria. Porque se va a lograr lo que siempre se quiso. Producir en relación a entrega y consumir en relación a necesidades. Yo voy a poder ver en mi heladera, mi heladera me va a decir cuánto estoy necesitando de leche, cuánto estoy necesitando de bebida, cuánto estoy necesitando de carne. Mi lavarropas me va a decir cuánto estoy necesitando de jabón, etc. a través de aplicaciones. Como esto es muy futurista, yo quiero decirles cuestiones, para cerrar mi disertación, ideas que he visto en otras economías a nivel de cuestiones básicas que se pueden hacer sobre desarrollo turístico ecosustentable a nivel comercial. Por ejemplo, en Heidelberg, en Alemania, que es una comunidad económica, pero también muy universitaria, en el centro comercial tienen un tótem digital donde el turista puede leer en el centro comercial el diario, puede revisar sus menios, y a su vez puede revisar cada uno de los atractivos de paseo comercial a lo largo de un eje de 10 cuadrados. Cuando yo los invito a ustedes, tiene que ver mucho con el consumo colaborativo, cuando ustedes van a un país en el exterior y por ahí le dan un tríptico, un tríptico, seguramente después lo van a tirar, o lo van a enrojar, o no lo van a usar, porque es un bien de uso en ese momento. Cuando se habla de consumo colaborativo, se dice que, por ejemplo, si yo compro una máquina bojería, en toda mi vida lo voy a usar 12 o 13 minutos. Piensen a nivel comercial y turístico cuántas de estas cuestiones nos pasan que es un bien de uso muy, pero muy esporádico. En Londres, cuando vos vas a Londres, también tenés la posibilidad, a través de estos tótenes digitales, de sacarte fotos, mandar una foto mostrando el lugar donde estás parado, porque es autopromocional del lugar a nivel comercial y turístico que estás transitando en el centro comercial. Pero digo que todo lo que se puede hacer en materia comercial y en materia ecosustentable a nivel turístico es sumamente importante, porque tiene que ver con lo que comencé a decirles al comienzo de la charla. Tiene que ver con el lugar identitario como comunidades económicas y sociales que queremos transferir a los visitantes que van a venir a concurrir a nuestra ciudad. Y en esa materia, a mí me parece que tenemos un trabajo muy interesante, muy divertido, y con muchas acciones y determinaciones para desarrollar. Gracias. Gracias.